El festejo de año nuevo de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, a puro baile El festejo de año nuevo de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, a puro baile Se conocieron cuando ella se unió al elenco de Sugar, en reemplazo de Griselda Siciliani, pero no fue hasta que él dejó la obra a mediados de año que comenzaron a salir juntos Laurita blanqueó su relación en septiembre en una gala del Bailando y desde entonces no dejaron de estar en la mira de los medios Además, al poco tiempo surgió la polémica con Flor Vigna por la famosa foto junto a Cabré y todas las cámaras se enfocaron más aún en ambos Alejado de ese escándalo, Laura y Nicolás brindaron por un próspero 2019 en Mar del Plata, en compañía de la familia de la blonda y todo el elenco de la comedia musical producida por Gustavo Yanekelevich La jurado del showmatch y el actor de Mi hermano es un clon celebraron la fiesta de fin de año en La Feliz, donde ella se instaló para pasar la temporada Ahí bebieron, comieron y hasta bailaron. Por lo que se pudo ver en las historias de Instagram estuvieron presentes, Inés Stork y Gaby, la madre y la hermana de Fernández, además de bailarines de Sugar y amigos del elenco Durante la cena hubo Pionono, Matambre con Rusa y Vittel Toné A las dos se brindaron y a los tortolitos se los vio muy acaramelados Finalmente, la noche terminó con la pasión de la modelo, el baile Los actores compitieron entre ellos. Eso quedó en evidencia en un baile Un video que compartió uno de los invitados al exclusivo evento La parejita está viviendo su mejor momento romántico Nico viajó a la ciudad balnearia para acompañarla durante el verano y, en un momento libre, disfrutaron de la playa Recordemos que, el domingo pasado, Ángel Debrito compartió en su cuenta oficial de Twitter imágenes de Lau y su novio a puros besos frente a todos los que disfrutaban de la calurosa tarde Súper enamorados La orita Fernández y Nicolás Cabré fueron una de las parejas más populares del 2018 Se conocieron cuando ella se unió al elenco de Sugar, en reemplazo de Griselda Siciliani, pero no fue hasta que él dejó la obra a mediados de año que comenzaron a salir juntos La orita blanqueó su relación en septiembre en una gala del Bailando y desde entonces no dejaron de estar en la mira de los medios Además, al poco tiempo surgió la polémica con Flor Vigna por la famosa foto junto a Cabré y todas las cámaras se enfocaron más aún en ambos Alejados de ese escándalo, Laura y Nicolás brindaron por un próspero 2019 en Mar del Plata En compañía de la familia de la blonda y todo el elenco de la comedia musical producida por Gustavo Yanekelevich La jurado del showmatch y el actor de Mi hermano es un clon celebraron la fiesta de fin de año en La Feliz, donde ella se instaló para pasar la temporada Ahí bebieron, comieron y hasta bailaron Por lo que se pudo ver en las historias de Instagram estuvieron presentes, Inés Stork y Gaby, la madre y la hermana de Fernández, además de bailarines de Sugar y amigos del elenco Durante la cena hubo Pionono, Matambre con Rusa y Vittel Toné A las 12 se brindaron y a los tortolitos se los vio muy acaramelados Finalmente, la noche terminó con la pasión de la modelo, el baile Los actores compitieron entre ellos Eso quedó en evidencia en un video que compartió uno de los invitados al exclusivo evento La parejita está viviendo su mejor momento romántico Nico viajó a la ciudad balnearia para acompañarla durante el verano y, en un momento libre, disfrutaron de la playa Recordemos que, el domingo pasado, Ángel Debrito compartió en su cuenta oficial de Twitter imágenes de Lau y su novio a puros besos frente a todos los que disfrutaban de la calurosa tarde Súper enamorados Súper enamorados Laurita Fernández y Nicolás Cabré fueron una de las parejas más populares del 2018 Se conocieron cuando ella se unió al elenco de Sugar, en reemplazo de Griselda Siciliani, pero no fue hasta que él dejó la obra a mediados de año que comenzaron a salir juntos Laurita blanqueó su relación en septiembre en una gala del Bailando y desde entonces no dejaron de estar en la mira de los medios Además, al poco tiempo surgió la polémica con Flor Vigna por la famosa foto junto a Cabra y todas las cámaras se enfocaron más aún en ambos Alejados de ese escándalo, Laura y Nicolás brindaron por un próspero 2019 en Mar del Plata, en compañía de la familia de la blonda y todo el elenco de la comedia musical producida por Gustavo Yanekelevich La jurado del Showmatch y el actor de Mi Hermano es un clon celebraron la fiesta de fin de año en La Feliz, donde ella se instaló para pasar la temporada Ahí bebieron, comieron y hasta bailaron. Por lo que se pudo ver en las historias de Instagram estuvieron presentes, Inés Stork y Gaby, la madre y la hermana de Fernández, además de bailarines de Sugar y amigos del elenco Durante la cena hubo Pionono, Matambre con Rusa y Vitteltoné A las dos se brindaron y a los tortolitos se los vio muy acaramelados Finalmente, la noche terminó con la pasión de la modelo, el baile Los actores compitieron entre ellos. Eso quedó en evidencia en un video que compartió uno de los invitados al exclusivo evento La parejita está viviendo su mejor momento romántico Nico viajó a la ciudad balnearia para acompañarla durante el verano y, en un momento libre, disfrutaron de la playa Recordemos que, el domingo pasado, Ángel Debrito compartió en su cuenta oficial de Twitter imágenes de Lau y su novio a puros besos frente a todos los que disfrutaban de la calurosa tarde Súper enamorados ¡Gracias por ver el video!